Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. El actor Agnagnosu, que sufrió un gran dolor por la muerte de su madre, y tuvo dificultades para recuperarse de este proceso, se separó de su novia Sandra Pestemal Siyan, de quien estaba enamorado desde hacía años. Se afirmó que Sandra, una pareja que llevaba muchos años viviendo junta en la misma casa, se había mudado. Sin embargo, según las noticias, Agnagnosu estaba muy perturbado por el hecho de que se llevó un cuadro de la casa. Se dice que el valor del cuadro que Agnagnosu y Sandra compraron en una subasta en el extranjero es alto. Sin embargo, se supo que Sandra se llevó este cuadro cuando se fue, lo que perturbó mucho a Agn. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El exitoso actor Agnagnosu ha estado en la agenda con los difíciles procesos que ha experimentado uno tras otro en su vida últimamente. Si bien el actor, que experimentó el profundo dolor de perder a su madre hace unos meses, aún no se había recuperado completamente del impacto de esta gran pérdida, las acusaciones de que había terminado su relación con su novia de mucho tiempo, Sandra Pestemalsiyan, causaron revuelo. En el mundo de las revistas, Agnagnosu y Sandra Pestemalsiyan eran conocidos desde hacía años como una pareja armoniosa tanto en su vida privada como en su vida profesional. El apoyo de Sandra siempre fue un detalle destacado, especialmente durante el ascenso de la carrera de Agnosu. Asistieron juntos a varios eventos en el extranjero, y expresaron su apoyo mutuo ante los medios de comunicación en cada oportunidad. Sin embargo, recientemente han aparecido con frecuencia en la agenda mediática rumores de que la pareja tuvo una serie de problemas en su relación y que estos problemas derivaron en una separación. Cuando se escuchó por primera vez la noticia de la separación, se pensó que los dos se habían separado de manera civilizada. Sin embargo, las acusaciones revelan que la separación no fue tan sencilla como pensábamos. Se sabe que Agnagnosu y Sandra Pestemalsiyan han estado viviendo en la misma casa durante años, y se afirma que Sandra abandonó esta casa después de la separación. El detalle más llamativo fue un cuadro que Sandra se llevó cuando salió de casa. Esta pintura se destaca como una obra de arte que la pareja compró en una subasta en el extranjero a la que asistieron juntos, y se sabe que tiene un valor muy alto. La pintura fue vista como un recuerdo importante que simboliza la relación de la pareja con su valor tanto material como espiritual. El hecho de que Sandra se llevara este cuadro cuando salió de la casa supuestamente perturbó mucho a Agnagnosu. Se dice que el cuadro tiene un alto valor espiritual para la pareja así como una alta inversión económica. Si bien se sabe que la pareja compró el cuadro con gran admiración y con una decisión conjunta, la compra de esta obra por parte de Sandra luego de la separación se considera una situación inesperada para Agnagnosu. Aunque no hay información clara sobre si hicieron algún intento por recuperar el cuadro, especialmente después del proceso de separación, o qué tipo de desacuerdo hubo entre la pareja por este tema, lo cierto es que este incidente tuvo un profundo impacto en Agnagnosu. Entonces, ¿cuál podría ser la razón por la que Agnagnosu y Sandra Pestemal Siyan, quienes han sido conocidos como una pareja armoniosa durante años, se separaron? Aunque los detalles sobre la relación de la pareja generalmente no aparecen en los medios, se cree que las recientes dificultades en la vida personal de Agnagnosu han afectado la dinámica de la relación. Se sabe que Agnagnosu pasó por un proceso emocionalmente difícil, especialmente después de la muerte de su madre. Si bien el apoyo de su novia Sandra estuvo con el actor durante este proceso, los vaivenes emocionales y el desgaste provocado por la pérdida destacan como uno de los factores que inciden negativamente en el futuro de la relación. Por otro lado, también se sabe que la pareja muchas veces se separa debido a sus carreras, y tienen que vivir en diferentes ciudades e incluso países. Se dice que esta distancia física pudo haber debilitado el vínculo entre ellos con el tiempo. Además, la concentración de Sandra Pestemalsiyan en su propia carrera, y los intensos periodos experimentados por Agnagnosu en su carrera como actor pueden haber creado dificultades para que la relación fuera sostenible. Después de la separación, surgió la noticia de que Sandra dejó su casa compartida en Estambul y se mudó a otro lugar. Sin embargo, el hecho de que durante esta mudanza también se llevaran algunos objetos valiosos, como cuadros, nos hizo preguntarnos si hubo una disputa legal o emocional entre la pareja. Quitar el cuadro se considera un detalle que indica que la separación fue dolorosa para Agnagnosu. Por el momento no está claro si Agnagnosu iniciará un proceso legal para recuperar el cuadro o cómo intentará resolver la disputa entre él y Sandra sobre el cuadro. Sin embargo, el cuadro parece haberse convertido en un símbolo de separación, y se dice que esta situación complica aún más la separación. Se dice que esta distancia física pudo haber debilitado el vínculo entre ellos con el tiempo. Además, la concentración de Sandra Pestemalsiyan en su propia carrera, y los intensos periodos experimentados por Agnagnosu en su carrera como actor pueden haber creado dificultades para que la relación fuera sostenible. Después de la separación, surgió la noticia de que Sandra dejó su casa compartida en Estambul y se mudó a otro lugar. Sin embargo, el hecho de que durante esta mudanza también se llevaran algunos objetos valiosos, como cuadros, nos hizo preguntarnos si hubo una disputa legal o emocional entre la pareja. Quitar el cuadro se considera un detalle que indica que la separación fue dolorosa para Agnagnosu. Por el momento no está claro si Agnagnosu iniciará un proceso legal para recuperar el cuadro o cómo intentará resolver la disputa entre él y Sandra sobre el cuadro. Sin embargo, el cuadro parece haberse convertido en un símbolo de separación, y se dice que esta situación complica aún más la separación. Agnagnosu está pasando por un periodo muy difícil con la separación y la pérdida de su madre. Se sabe que el actor hizo un intenso esfuerzo por recuperarse durante este periodo, y trató de dejar atrás el dolor que vivía enfocándose más en su trabajo. Agnagnosu continúa su carrera sin bajar el ritmo, y pretende recuperar su vieja energía después de superar este periodo difícil. Por otro lado, su silencio sobre su relación con Sandra también revela cuán grande es la carga emocional que vive el actor. Esta separación que vivió Agnagnosu, y la muerte de su madre se consideran dos grandes pérdidas que dejaron profundas huellas en la vida del actor. Parece que en los próximos días quedará claro cómo terminará el proceso de separación con Sandra Pestemalsiyan, y cómo se resolverá la disputa por el cuadro. Sin embargo, es seguro que esta separación seguirá siendo un importante punto de inflexión en la vida de Agnagnosu. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.